Bueno, de nuevo un saludo especial a los asistentes, reconocimiento especial a la Universidad de Colorado, aquí en Boulder, y vamos a dar comienzo a esta audiencia que ha pedido el Instituto de Defensa Legal y que concierne a la crisis que se ha desatado por lamentables hechos de corrupción detectados en algunos miembros del Poder Judicial del Perú y que lamentablemente afectan la verdad a todo lo que concierne a la lucha contra la corrupción en todas las Américas, porque siempre que se afecte la independencia del Poder Judicial se estará realmente afectando mucho la lucha contra la corrupción. Por esa circunstancia vamos a escuchar con toda atención las intervenciones tanto de la sociedad civil, a quien le damos la bienvenida especial a las representantes como al ilustre Estado del Perú por medio también de sus representantes. Entonces, con nuestra cordial bienvenida vamos a pasar directo a concederle el uso de la palabra hasta por 15 minutos a las señoras representantes del Instituto de Defensa Legal. Bienvenidas. Buenos días señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes estamos aquí frente a ustedes somos Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal y Romina Mela, periodista de investigación y cofundadora del grupo IDL Reporteros y venimos en esta oportunidad para explicarles cómo ha sido la grave crisis de corrupción en el sistema de justicia que ha involucrado no solamente a jueces supremos, sino también a fiscales y a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la instancia que elige a nivel nacional a nuestros jueces y fiscales. Pero sobre todo a identificar el relacionamiento con actores políticos y económicos que han hecho e instrumentalizado el sistema de justicia para sus intereses. Son dos violaciones que nosotros estamos identificando. Primero el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a las garantías judiciales y el derecho a una justicia independiente y el artículo 13 sobre la libertad de expresión. En el Perú, como todos sabemos, hemos salido desde hace casi 18 años de la dictadura de Alberto Fujimori, donde encontramos una gran intromisión al sistema de justicia. Lamentablemente 18 años después nos estamos encontrando nuevamente con redes de corrupción judicial que están relacionadas nuevamente con el actor político, pero sobre todo también con grupos de criminalidad organizada. Esto lo hemos evidenciado a través de un grupo de audios, donde hemos escuchado de la boca de los propios protagonistas, jueces, fiscales, servidores públicos, hablar sobre estos actos de corrupción. Los hechos más relevantes han sido cinco, escuchados a partir del 7 de julio, donde Idela Reporteros comenzó con la difusión de este informe periodístico. Primero, la población peruana se enteró de cómo es que jueces y fiscales supremos y superiores con integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura coordinaron y desarrollaron mecanismos para beneficiarse ellos mismos y sus allegados cometiendo diversos delitos de corrupción en el sistema de justicia a través de diversas formas, como por ejemplo los nombramientos pactados de jueces y fiscales. Pero además también hemos sido testigos de cómo se han creado relaciones con actores políticos, de algunos partidos políticos que actualmente están en el Congreso como Fuerza Popular y el Partido Apurista Peruano. Segundo, identificamos que los nombramientos de los jueces y fiscales eran pactados. En uno de los audios hemos escuchado de boca de uno de los jueces superiores que no entraban los mejores, sino los mejores amigos. Esto con la idea de buscar la hegemonía de un grupo irregular de jueces superiores y supremos en el sistema de justicia. Tercero, y esto lo queremos subrayar, la red de corrupción judicial involucró claramente intereses y el poder político. Por ejemplo, congresistas de la bancada fiscimorista han interferido directamente en los procesos de elección de un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta red también llega a involucrar a través de los audios a quien es la lideresa de este partido político y que tiene la mayoría en el Parlamento. Cuarto punto, la sociedad está indignadísima, ha salido a las calles no solamente para protestar, porque estos juicios amañados están relacionados con derechos laborales, con actos de criminalidad que impactan en la seguridad ciudadana y también con la protección de los recursos naturales como los casos de la pesca negra, sino que además ha involucrado un caso serio de violación de una menor de edad. Hay un audio donde se le escucha decir al juez supremo César Inostroza Pariachi lo siguiente, está deflorada, 11 añitos, ¿qué quiere? ¿Que se le baje la pena o se le declare inocente? Quinto punto, el mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, ha resultado comprometido en esta red de corrupción, identificado por uno de los propios integrantes del Ministerio Público. En ese sentido, la presencia de este actor del sistema de justicia en la Fiscalía de la Nación es un peligro sin precedentes para las investigaciones en general y la actuación concreta de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que están investigando esta red de corrupción judicial. La ciudadanía en ese entonces no tiene la garantía de que estas fiscales valientes y reconocidas por la población vayan a continuar en sus puestos o vayan a estar ejerciendo su labor sin ningún tipo de presión externa e interna del Ministerio Público. Además de estos hechos, estamos también acá identificando dos tipos de impunidad. La primera, que ha sido descubierta, y la segunda, que se está tratando de imponer. La impunidad primera es la siguiente. Nos hemos dado cuenta que en la Corte Suprema de Justicia existen jueces supremos que están directamente relacionados con partidos políticos, el APRA y Fuerza Popular. Esas mismas fuerzas políticas están tratando de imponer la impunidad usando los organismos del Estado. Uno es el Congreso de la República, donde tienen la mayoría, y el otro es el Ministerio Público, donde apoyan de una forma expresa y soterrada al fiscal de la Nación. En la madrugada reciente del viernes pasado, el Congreso, con los votos del fujimorismo, por ejemplo, se negó a abrir una investigación, a señalar que el Ministerio Público investigara por pertenencia de organización criminal justamente al principal actor o líder de esta red de corrupción, el magistrado supremo César Inostrosa, y también los otros cuatro altos funcionarios del Consejo de la Magistratura que estaban siendo investigados. No abrir este procedimiento en el Congreso de la República indica un serio peligro de impunidad para las otras investigaciones de las otras partes de la red de corrupción que las fiscales estaban llevando hacia adelante. El segundo punto de la impunidad es, por supuesto, el fiscal de la Nación. Actualmente por estos hechos tiene el 73% de desaprobación de parte de la sociedad civil y está indicado además como parte de la red de la corrupción. Siendo investigador e investigado a la vez, nosotros creemos que está violando esta garantía de independencia del sistema de justicia y sobre todo de las entidades que investigan los delitos. Y su permanencia además representa la impunidad de otro caso que en Perú se está procesando, que es el caso Lavallato, donde justamente estos partidos políticos que apoyan al fiscal de la Nación también están involucrados. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ante la crisis destapada adoptó, por supuesto, inmediatas medidas que lamentablemente al día de hoy ya no resultan suficientes. El poder político del Congreso, sumado a la postura del fiscal de la Nación, contrarrezan los intentos por parte del Poder Ejecutivo para encontrar una salida a esta crisis. Lo que nosotros también queremos señalar es que aquí el Congreso de la República, tanto como el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, quieren negar la gran verdad. Estos no son hechos aislados de diversos actos de corrupción ocurridos o ejecutados por diversos funcionarios del sistema de justicia, sino que es el contubernio de un pacto infame de un grupo muy identificado de actores judiciales que ha coordinado y ha instrumentalizado los casos para sus amigos y el poder político, y el impacto ha sido letal. Los ciudadanos peruanos en estos momentos no estamos confiando en las sentencias que salen de este sistema de justicia y por obvias razones se ha pedido en diversas plataformas que se revisen los casos, al menos que han estado, donde han participado estos magistrados. Hay cuatro temas concretos que nos preocupan. Por ejemplo, que hay aún magistrados supremos de la Corte Suprema y de la Fiscalía que no están siendo investigados, como los señores Ángel Romero, Duberlín Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, Martín Hurtado, Tomás Galvez y Vitor Raúl Rodríguez, fiscales supremos. Y además que el intento de estos jueces por sabotear la investigación esta vez sí funcione, porque ya lo intentaron meses atrás. El referéndum que el Ejecutivo está impulsando para reformas normativas, lamentablemente lleva consigo sanciones o propuestas desnaturalizadas por el Congreso, haciendo de esta reforma, muy posible, una farsa más. Y también nos preocupa que el Fiscal de la Nación en el cargo y que las fiscales que investigan el caso, como las doctoras Rocío Sánchez y Sandra Castro, en este escenario, no tengan las garantías para continuar su trabajo. Esta crisis, luego de 18 años, que no tiene precedente, sobre todo en un escenario que se suponía que vivíamos en una democracia, nos lanza las siguientes preguntas. Tenemos o no poderes independientes, tenemos una justicia o no basada en la ley. Las reformas, porque hemos tenido diversos intentos de reforma del sistema de justicia, no han funcionado y el Estado está obligado a identificar por qué y hacerle caso a la sociedad civil y trabajar colectivamente para salir de esta crisis. Las violaciones, en resumen, van en contra del artículo 8 de la Comisión Americana que el Estado está obligado a garantizar a cada uno de los ciudadanos y el derecho fundamental del acceso a la justicia de todos los peruanos y peruanas. A continuación, antes de presentar y darle la palabra a mi colega Romina Mela, periodista de investigación del portal IDL Reporteros, vamos a pasar un minuto, un video respecto del intento del Estado por acallar a la prensa de investigación que evidenció este caso. Gracias. 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 Lo que se va a investigar es cómo y quién filtró esta información. IDL advierte que la medida busca invalidar esas pruebas. Muy buenos días, señores comisionados, señora comisionada. Mi nombre es Romina Mela, soy cofundadora de IDL Reporteros. Señora comisionada, soy Gustavo. Gracias. El equipo de periodismo y investigación independiente peruano que ha revelado el que consideramos el caso de corrupción más importante sobre el sistema de justicia después de la dictadura de Alberto Fujimori. Este caso es conocido en el Perú como los NM Audios o como el caso Lava Juez. Estoy aquí hoy día para poder llamar su atención sobre el hostigamiento judicial contra el periodismo de investigación que existe en el Perú y que pone en riesgo la libertad de expresión en mi país. Paso a exponer rápidamente algunos hechos relevantes que confirman lo que digo ahora. El sábado 7 de julio IDL Reporteros publicó con la colaboración experta de abogados de justicia viva la primera entrega de una serie investigativa sobre la corrupción judicial a partir del análisis de escuchas telefónicas. Estas evidencias revelaban cómo algunos de los miembros más prominentes del sistema de justicia peruano desarrollaron mecanismos para beneficiar a través del tráfico de favores, relaciones corruptas con empresarios, abogados, congresistas, además de la manipulación de sentencias de varios casos judiciales sobre crimen organizado, lavado de dinero vinculado a partidos políticos y delitos comunes. Apenas tres días después de la publicación inicial, IDL Reporteros fue objeto de una primera maniobra de amedrentamiento. La mañana del martes 10 de julio pasado, el fiscal Rodrigo Rurush se presentó en nuestra redacción acompañado de cuatro policías para exigir que le entregáramos nuestros audios y el material periodístico relacionado con la investigación. La diligencia era ilegal, pues no contaba con ninguna orden judicial ni fiscal para desarrollarla. Lo que el fiscal sostuvo es que cumplía órdenes de otra fiscal llamada Nora Córdoba, cuyo esposo estaba vinculado precisamente a la red de corrupción que nosotros estábamos poniendo al descubierto. Apenas revelamos este conflicto de intereses y este abuso de autoridad, la fiscal fue apartada del caso. Pero las presiones no terminaron ahí. Apenas al día siguiente, el miércoles 11 de julio, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Gustavo Borritti, director de IDL Reporteros, junto con Roxana Cueva, la directora de Panorama, otro equipo periodístico que también dio cobertura al caso. Les pidieron concurrir al Congreso con el explícito propósito de que revelaran las fuentes de la investigación. La rotunda negativa siquiera concurrir en defensa de principios fundamentales de la libertad de expresión y el periodismo llevó a los promotores de esta citación a retroceder. Además, presentamos una acción de amparo para impedir que estos actos violatorios contra la libertad de expresión continuaran. Sin embargo, al día siguiente, el jueves 12 de julio, el entonces Fiscal Supremo de Control Interno de la Fiscalía de la Nación, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, envió a nuestra redacción un amenazante oficio que nos combinaba a entregar el material de la investigación y a delatar la identidad de nuestras fuentes, bajo riesgo, en caso de negarnos a incurrir en el presunto delito de desobediencia a la autoridad. Un acto indigno de un funcionario del Ministerio Público, una de cuyas misiones fundamentales es la de defender los derechos ciudadanos, entre los que figura y resalta la libertad de prensa. El pedido del Fiscal Supremo pretendió violar estos principios constitucionales y las comisiones internacionales que obligan al Estado peruano a proteger y a defender estas libertades y reconocen específicamente la reserva y protección de las fuentes como condiciones fundamentales para ejercicio del periodismo libre, especialmente el periodismo investigativo. Pero esta medida no fue gratuita. Es que este fiscal precisamente estuvo implicado en la investigación y tiempo después nosotros revelamos unos audios en los que él aparecía como interlocutor con un empresario que ahora está bajo prisión preventiva por las autoridades peruanas. Todos estos evidentes ataques a la libertad de prensa y al periodismo investigativo han provocado una oleada inmensa de solidaridad de periodistas peruanos y periodistas extranjeros, así como una movilización ciudadana impresionante. Es por eso, por ejemplo, que el 18 de julio hubo una vigilia a las afueras de la redacción día de la reporteros y el 19 de julio una marcha nacional en contra de la corrupción y a favor del periodismo investigativo, porque los ciudadanos salieron a marchar dándose cuenta que detrás del periodismo de investigación estaba el derecho de los ciudadanos a estar informados. Debo decir, debido a que me queda poco tiempo, que todo este contexto expuesto de acoso judicial no es un caso aislado en el Perú. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ha advertido que por primera vez en dos décadas, el acoso judicial a los periodistas ha reemplazado el acoso y la violencia física contra los periodistas. Han habido constantes acosos judiciales por casos de crimen organizado y por casos de corrupción. El caso Lava Jato, por ejemplo, que mencionó Cruz Silva en su presentación, aquella investigación regional sobre la corrupción corporativa más importante en América Latina, ha ocasionado en el Perú, que tanto periodistas de Idela Reporteros como el semanario Hildebrand en sus 13 y también el diario La República, hayan sido querellados por personas que ahora están siendo investigadas por lavado de dinero, por haber lavado dinero de la constructora Odebrecht en el Perú. A continuación, solamente en el minuto que nos queda, vamos a señalar nuestras cinco peticiones a la Comisión Interamericana. Primero, que pueda solicitar al Estado peruano adoptar medidas de protección para los periodistas y los funcionarios del sistema de justicia, policías, fiscales y jueces que están investigando esta red de corrupción para que no sean víctimas de violaciones a sus derechos ni de libre independiente desempeño de sus cargos. Segundo, que pueda solicitar al Estado peruano informar sobre las medidas adoptadas para proteger la independencia del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Tercero, que solicite al Estado peruano informar sobre las medidas adoptadas para garantizar la no impunidad de esta red de corrupción revelada por el periodismo. Cuarto, solicitamos a la Comisión que la nota de prensa del presente periodo de sesiones resalte la importancia central del papel fiscalizador de la sociedad y el periodismo de investigación para denunciar las redes de corrupción, sobre todo del sistema de justicia. Y quinto, solicitamos finalmente a la Comisión que en su informe anual 2018 incorpore un capítulo sobre la grave afectación de la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia. en el Perú. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos, la doctora Cruciba y la doctora Romina, por las intervenciones y los aportes. Por cuestiones de limitación de tiempo olvidé simplemente reprecisar que me acompañan en la mesa esta vez los comisionados Joel Hernández, el relator para el Perú, la doctora Antonio Rejola. Como tiene un componente tan alto el tema de la denuncia relativa a libertad de expresión y libertad de comunicación para los periodistas, la protección debida a ellas está con nosotros el redactor especial para la libertad de información, Edison Lanza, quien va desde luego a intervenir de manera muy completa, con posterioridad, y Pablo Bravo, nuestro secretario ejecutivo. Tiene el uso de la palabra, y bienvenido al señor viceministro de justicia. Tiene el uso de la palabra la ilustre delegación del Perú, también está por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludos también al comisionado Joel Hernández, la comisionada Rejola, el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Definitivamente estamos de acuerdo con las solicitantes cuando señalan los actos de corrupción de nuestro país, y el repudio total que dentro del Estado, funcionarios estatales como sociedad civil y personas en general, luchamos contra actos de corrupción y que evitamos que vuelvan a suceder. Definitivamente las manifestaciones en las calles han sido bastante profundas, el rechazo ha sido bastante profundo, y creo que debemos de empezar por ahí esta audiencia como ustedes bien lo han señalado. Como lo señaló el presidente de la Comisión Interamericana, me acompaña el viceministro de Justicia, el doctor Fernando Castañeda, dado la importancia que esta temática de crisis corrupción en el tema del sistema judicial en el Perú amerita y evidenciará la importancia de esta reforma del sistema de justicia, liderada en parte por el presidente de la República, a través de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia y las propuestas de reformas normativas presentadas, lideradas también por el Ministerio de Justicia y por eso es que la presencia del señor viceministro de Justicia es importante para señalar cómo es que el Estado peruano desde el Poder Ejecutivo ha tomado la situación con profunda responsabilidad lo cual amerita y ha presentado no solamente propuestas normativas, sino que está liderando precisamente este proceso de reforma judicial que esperemos para todos nosotros los peruanos tenga las mejores luces. Señor viceministro. Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, señor relator de Libertad de Expresión. Efectivamente, en el Perú estamos muy preocupados por todos los hechos de corrupción que son de difusión pública. Haciendo un resumen de los hechos que ha presentado en los peticionarios, efectivamente es justamente lo que como autoridades públicas es lo que queremos cambiar. Y coincidimos con la necesidad de hacer el diagnóstico, pero también con la necesidad de presentar propuestas muy concretas, de forma tal que podamos avanzar. Y en ese sentido, mi exposición en estos 10 minutos o 12, versa básicamente en dos grandes bloques. En primer lugar, cómo así el Poder Ejecutivo ha liderado el proceso de reforma inédito en el país, porque han habido muchos procesos de reforma previos, de los cuales podemos conversar en las preguntas, pero este proceso de reforma que se está impulsando tiene un conjunto de características específicas. Y en segundo lugar, específicamente, qué es lo que el Poder Ejecutivo ha planteado a la representación del Congreso de la República con la finalidad de atender estos problemas que justamente atañen al funcionamiento del sistema de justicia. En primer lugar, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos, han liderado un conjunto de medidas y de propuestas con la finalidad de justamente revertir esta situación, esta grave crisis de corrupción. El señor presidente de la República conformó una comisión presidencial. Esta comisión presidencial estuvo integrada por personalidades de distinto origen. Un embajador que planteó el caso del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, profesores de derecho constitucional y de derecho en general, dos defensores del pueblo, dos ex defensores del pueblo del Perú, una ex magistrada del Tribunal Constitucional, una ex integrante del órgano de control disciplinario del Poder Judicial, e incluso un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esta comisión presidencial tuvo el mandato de formular propuestas muy concretas teniendo en cuenta que el diagnóstico era claro acerca de la corrupción judicial. Primer elemento, formación de un espacio específico para avanzar. Segundo elemento, el señor presidente convocó a legislatura extraordinaria haciendo uso de sus poderes constitucionales porque todas las reformas que se están impulsando desde el Poder Ejecutivo se realizan en estricto apego al marco constitucional y legal. ¿Para qué convocó el señor presidente a legislatura extraordinaria? Justamente para que se pueda evaluar la remoción de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que han sido objeto de pronunciamiento por parte de los peticionarios. Y es que el 21 de julio de este año, efectivamente se publicó en el Diario Oficial del Perú la remoción efectiva de los integrantes involucrados en estos actos que se han mencionado. Tercer acto, se convocó, el señor presidente y sus ministros convocaron a un espacio en el Perú que congrega a toda Estado y sociedad, todas las instituciones de distinta naturaleza, iglesia, poder civil, organizaciones, universidades, se congregan en el Perú en un espacio que se llama el Acuerdo Nacional. En ese acuerdo nacional se explicó durante tres horas en qué consistían al detalle estas propuestas que van a ser objeto de la segunda parte de la presentación. En cuarto lugar, el señor presidente dio un mensaje a la nación porque se advertía de Mora en la discusión de los proyectos de reforma que se habían planteado por parte del Poder Ejecutivo y justamente se planteó este mensaje a la nación con la finalidad de comunicarle a la ciudadanía este interés en poder avanzar en las reformas planteando el mecanismo constitucional previsto en nuestra Carta Magna de Cuestión de Confianza, con la finalidad que efectivamente la representación nacional pueda efectivamente valorar y avanzar en la discusión de las propuestas. Luego de la presentación de la cuestión de confianza, efectivamente las propuestas empezaron a avanzar y la discusión se tornó sumamente ágil con la finalidad de poder contar con estos cambios estructurales, institucionales y de personas que es lo que tanto requiere nuestro país. Y a lo largo y como último hito de todo este procedimiento, señor presidente y señores comisionados, tanto el señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos, como quien les habla, hemos estado permanentemente trabajando en las comisiones técnicas y debatiendo en la representación nacional con la finalidad de justamente aclarar en qué consisten las propuestas, por qué son necesarias, por qué los modelos tal o cual no serían necesariamente convenientes en nuestro país, cuál es la data que justifica la elaboración de estas propuestas, etcétera, y cualquier tipo de pregunta que la representación nacional y los asesores del Congreso tuvieran a bien formularnos. Muy bien, esta ha sido una breve síntesis, señor presidente y señores comisionados, qué es lo que ha liderado el señor presidente de la República, el señor ministro de Justicia, en el último periodo, con la finalidad justamente de quebrar esta situación que obviamente tanto los peticionarios como el Estado peruano y todos los peruanos en general queremos solucionar y encaminarnos a contar con un, obviamente, con un sistema de justicia sólido de cara a la ciudadanía. ¿Qué es lo que se ha planteado, señor presidente y señores comisionados, en relación a las propuestas? Hay propuestas que tienen que ver con la descarga, con la dilación en el sistema de justicia, que no las vamos a mencionar por un tema de tiempo, pero sí podemos hacerle llegar la información, y hay propuestas que tienen o que inciden directamente en la lucha anticorrupción en nuestro país. Como bien se ha mencionado, hay un conjunto de audios que son de conocimiento público, que involucran a altas autoridades de este Consejo Nacional de la Magistratura. El señor presidente presentó una propuesta concreta con la finalidad de justamente cambiar el modelo de selección de quienes eligen jueces en nuestro país. ¿En qué se basa este modelo de selección en relación a lo que hemos vivido? En que quienes quieran nombrar jueces, efectivamente, estén cercanos al ámbito de la justicia, que tengan una trayectoria de cátedra universitaria, o que sean investigadores, o que efectivamente tengan una cercanía para poder conocer, y además, sobre todo, que efectivamente respondan al mérito y la probidad, con la finalidad justamente, señor presidente y señores comisionados, de alejarlos de cualquier tipo de tentación que obstruya en las designaciones objetivas de los magistrados. Además, hay un mecanismo adicional, señor presidente, que se ha aprobado en esta reforma, que ya está aprobada por el Congreso de la República el 18 de julio, y que va a ser sometido a referéndum de toda la población peruana, que es que se ha habilitado a la revisión de todos estos nombramientos que le preocupan los peticionarios. Los nombramientos irregulares que se han dado, efectivamente, es una preocupación nacional. Y eso ya forma parte de la agenda de revisión que le menciono. En segundo lugar, la Comisión Presidencial y el señor presidente de la República ha enfatizado en la necesidad de que el Poder Judicial efectivamente pueda cumplir con sus propias normas de nombramientos de jueces que no son de carrera. En el Perú a estos jueces que no son de carrera se les llama jueces supernumerarios, que son una gran cantidad de jueces supernumerarios. Entonces, ahí hay una segunda recomendación explícita para que el señor presidente de la Corte Suprema, que ya lo ha hecho públicamente, pueda revisar los nombramientos de este tipo de magistrados provisionales. En tercer lugar, señor presidente, y que da con el meollo de la corrupción, es que el Poder Ejecutivo se preguntaba, ¿pero por qué es que vivimos frecuentemente casos de corrupción de forma periódica? Los procesos de reforma en el Perú, señor presidente, y señores comisionados, no son nuevos. El Perú tiene por lo menos entre seis a ocho procesos de reforma en los últimos 30 años y la corrupción sigue subsistiendo. Entonces, desde el Poder Ejecutivo se ha planteado cambiar el modelo, respetando la Constitución y el modelo de control de jueces. Este modelo de control, que incluso ha sido aceptado por el propio Poder Judicial, consiste básicamente, hay muchas diferencias que las podemos comentar, pero consiste básicamente en que quien dirija la función de control para poder acopiar elementos que estén conectados con la corrupción no sea un juez de carrera, ni un fiscal de carrera, sino sea una persona experta en lucha anticorrupción, que puede efectivamente, con la experticia suficiente, encabezando grupos de civiles y de magistrados eventualmente, poder incidir en aquellos cuellos de botella, en aquellos focos de corrupción que son evidentemente excepcionales, como se ha manifestado, para poder remover esta situación. Además, el modelo es totalmente distinto, es proactivo, se basa justamente en no esperar la queja, sino más bien en ir a buscar la corrupción en el sistema. Y además, señor Presidente, este es un gran cambio, con lo cual saludamos que el Poder Judicial haya aceptado la propuesta del Poder Ejecutivo, de que efectivamente, históricamente se cambie el modelo de control en el Poder Judicial. En tercer lugar, señor Presidente, el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley que actualmente, además, en estos momentos, está en discusión en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en estos momentos, el dictamen para incluir un capítulo expreso en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, para dotarle al Perú de un capítulo específico en transparencia en el sistema de justicia. Porque queremos saber cuál es la trayectoria de los jueces, cómo deciden, cuál ha sido su hoja de vida, sus perfiles, etcétera, etcétera. Todos aquellos datos relevantes que permitan efectivamente generar confianza en la ciudadanía acerca del ejercicio de la jurisdicción. Además, señor Presidente, también está en elaboración, en la parte final, un proyecto para poder juntar a las autoridades, tanto de la Autoridad de Transparencia y del Tribunal de Transparencia en el Perú, con la finalidad de dotarle de mayor potencia y de poder efectivamente hacer esta supervisión del cual le hago mención. En quinto lugar, señor Presidente, se ha presentado otro proyecto de ley porque recordemos que estamos ante un sistema, y en un sistema, parte del sistema obviamente son los jueces y los fiscales, pero también hay las partes procesales. Y las partes procesales están asesoradas por la defensa cautiva, por abogados. Y hemos detectado que en ocasiones hay lamentablemente algunos colegas que transgreden el límite de lo lícito. Y por lo tanto, el Poder Ejecutivo ha planteado también un proyecto de ley que también está en discusión el día de hoy, con la finalidad de elevar los estándares de probiedad por parte de aquellos colegas que estén tentados de utilizar el derecho para sus fines ilícitos. Y finalmente, señor Presidente, hemos detectado desde el Poder Ejecutivo que no existe una especialidad a nivel del Ministerio Público, al más alto nivel en la Fiscalía Suprema Anticorrupción, y la idea ha sido formular una especialidad, de forma tal que efectivamente exista un Fiscal Supremo especializado en delitos de corrupción y lavado de activos. Actualmente esa especialidad no existe y la conocen jueces penales ordinarios sin la debida especialidad. Además, señor Presidente, y para terminar, todos estos cambios no deben detenerse. Y justamente para no detenerse es que se requiere que exista un Estado Mayor, señor Presidente, que nunca ha existido en el sistema de justicia peruano. Este Estado Mayor se denomina Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, liderado por todas las entidades con este nuevo perfil, con apoyo técnico, que reimpulse constantemente todos estos cambios, de forma tal que como Estado y como sociedad podamos avanzar en su conjunto a evitar lamentablemente todos estos hechos. Solamente, señor Presidente, en el tiempo que me queda, quisiera cederle luz a la palabra al señor Procurador durante justamente un minuto. Muchas gracias, señor Viceministro. Solamente para hacer una precisión que he dado la amplitud de la temática de reforma del sistema judicial, probablemente el tiempo no nos alcance para responder a alguna de las inquietudes de las solicitantes y las disculpas del caso. Pero lo pararemos en el momento que tengamos oportunidad de la réplica respecto a las acciones que se han realizado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, el CNM y el Congreso de la República, así como abordar un poco lo señalado respecto al hostigamiento a la labor y las afectaciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión que se harían algunos funcionarios estatales generando respecto a ustedes y ese mecanismo de expresión. Solamente para indicarles que eso, dada la temática, será respondido en el momento de la réplica o la dúplica. Espero la comprensión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el manejo del tiempo. También a las representantes de la sociedad civil. Este es un tema de verdad que es muy dramático y muy doloroso para la democracia de todos los países del mundo, diría yo, con el gravísimo riesgo de que el Poder Judicial, cuando no demuestra su independencia y su autonomía, pues genera un gravísimo riesgo de que sea cooptado también y al ser cooptado terminemos implantando regímenes hegemónicos que dan al traste con la lucha contra la corrupción. Por esa circunstancia, pues es tan complicado enfrentar el tema. Yo empezaría simplemente por preguntar, porque entendí que las peticionarias o las representantes de la sociedad civil nos habían dicho que en efecto el presidente Martín Vizcarra ha tomado medidas y ellas aceptan que las ha tomado desde el comienzo, pero que esas medidas ya quedaron cortas, o sea que no fueron lo suficientemente idóneas para enfrentar la crisis. Y consecuencialmente me agradaría muchísimo que pudiéramos ir más adelante, o sea que pudiéramos decir en la actualidad cómo están las cosas ya ejecutadas y qué es lo que hay de manera muy, muy concreta en este proceso de lucha y en el proceso de depuración del sistema judicial. Esencialmente me preocupa muchísimo un tema que no se tocó, pero que yo creo que Edison Lanza sí lo va a tocar, que es el tema de garantías para los reporteros, garantías para la investigación, las garantías de la libertad de información y de prensa que son indispensables en estos procesos de crisis. Mientras nosotros tengamos libertad de información y de prensa, yo creo que podemos tener una garantía, todas las sociedades. Y por esa circunstancia yo creo que él va a profundizar bastante con las inquietudes correspondientes, pero a mí particularmente me llama la atención el hecho de que no hayamos hecho ninguna referencia de parte del Estado a este tema, que es uno de los dos componentes cruciales. Entonces, en este sentido, el señor relator del Perú, y qué pena con la doctora Antonia, porque primero siempre concedo el uso de la palabra a mis compañeras, pero esta vez sí fuerza a concluir que quien empieza es el relator de país. Doctor Joel Hernández. Gracias, presidente. Yo, presidente, empiezo por hacer un reconocimiento, reconocimiento muy sentido al Instituto de Defensa Legal y también a IDL Reporteros por la valentía con la que han abordado este tema. Yo creo que el trabajo de investigación periodística que han realizado permanecerá en nuestra memoria como un ejemplo de esta lucha por hacer valer la libertad de buscar, recibir y difundir información, como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana. También reconozco y agradezco mucho la apertura, la transparencia, el cúmulo de información que nos han brindado los representantes del Estado. Tenemos también que apreciar que el Poder Ejecutivo, el presidente Vizcarra, ha hecho un reconocimiento de esta grave crisis por la que está atravesando el Perú y que está tomando medidas para solucionar el tema de raíz. Hay un problema estructural en donde la corrupción está minando las instituciones y está afectando no solamente el disfrute pleno de los derechos, sino también el desarrollo económico de los peruanos. Algunas de las cosas que yo quería decir ya las ha mencionado mi colega, el comisionado Luis Ernesto Vargas, pero yo quisiera en este breve tiempo que tenemos simplemente resaltar tres cosas que me parecen fundamentales. Una, lo decía el comisionado Vargas, que nos proporcionen información sobre las medidas de protección a IDL reporteros, pero yo iría un poquito más allá. Yo quisiera saber si hay la seguridad de que cualquier acusación penal está desestimada, porque francamente lo que nos parece muy sorprendente es la manera en la cual el fiscal aborda este tema al inicio de la crisis, cuando creemos lo natural hubiera sido tener un abordaje de manera distinta hacia la raíz del problema. Segundo, también creo que nos ayudaría muchísimo conocer cuáles son las medidas que está adoptando el Estado peruano para investigar penalmente a los magistrados y a otros funcionarios acusados. La reforma judicial es un gran paso, pero no puede esto sustituir un problema de raíz que tiene que ser sancionado, el de los actos de corrupción ya denunciados. Y concluyo con simplemente una reflexión. Me parece que la Comisión Consultiva de Reforma del Sistema de Justicia ha sido una manera inteligente, estratégica para abordar el problema, con una representatividad muy amplia, como la que ustedes han señalado, pero yo creo que aquí hay un componente muy importante que no podemos dejar a un lado. En el trabajo que continúe esta Comisión de Reforma es muy importante el contacto con la sociedad civil, de la manera como ustedes lo consideren, pero este tema ya ha pasado a la fibra más íntima de los peruanos y los peruanos necesitan recuperar la confianza en las instituciones peruanas y eso solamente se va a hacer en la manera en la cual, no solamente a través de una acción de legislativo, sino que también haya una participación ciudadana muy amplia. Gracias, presidente. Muy bien, yo creo que el Estado ojalá pueda concentrar el tiempo de los siete minutos que consideremos después de escuchar a Edison. En este tema de hostigamiento judicial hay de él reporteros y las garantías que se puedan ofrecer a efecto de que las investigaciones por parte de la sociedad a través de los medios de comunicación e información se puedan seguir logrando. Entonces, bienvenido, señor relator especial para la libertad de información. También Edison lanza con el fin de que haga aportes y le formular inquietudes al ilustre Estado del Perú. Gracias. Estoy lejos aquí, ¿no? Gracias, comisionado. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Ah, gracias. No, gracias, comisionado Vargas, por la introducción. Quiero saludar a la representación del Estado, a la representación de IDLR reporteros y del Instituto de Defensa Legal. Hay un estándar del sistema interamericano que dice que el periodismo es el perro guardián de la democracia quien ejerce el control. Y la verdad que esta investigación de ustedes ha encarnado ese estándar interamericano y por eso mis felicitaciones además de saludarlo. Brevemente digo también la preocupación por la situación de hostigamiento judicial que vivieron. Quiero agradecer en este momento a la comisión, en especial al comisionado Joel Hernández, que cuando emitimos un comunicado él estuvo siempre muy atento y apoyó esta medida que ya tomó la comisión interamericana cuando ocurrieron los hechos. Así que sería importante conocer ahora en qué están esas situaciones porque se abrieron procesos para que ustedes, o intentando que ustedes revelaran las fuentes periodísticas, se los citó al Congreso. Esos expedientes han sido archivados o permanece la amenaza de que puedan seguir adelante con esas acciones, ¿verdad? Y en segundo lugar saber si ustedes han solicitado protección efectiva al Estado, si el Estado la ha brindado, o si se eventualmente requeriría incluso la participación o están pensando hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un sistema subsidiario cuando no ocurre esta circunstancia en el Estado. Y luego también a las autoridades estatales, que les agradezco la amplia y profusa información. Me pareció interesante también conocer en más detalle las reformas en materia de transparencia y acceso a la información pública que también desde el Poder Ejecutivo han propuesto, además de las reformas del sistema de justicia a la que ya se han referido los comisionados. Y si esta también requiere el apoyo técnico de la Comisión y de la Relatoría. En particular, el Perú contaba con una ley, digamos, de las primeras leyes de acceso, pero no tenía una autoridad para hacer cumplir el acceso a la información pública. Y creo que también están impulsando esa reforma y que nos gustaría saber con estas otras de transparencia que han mencionado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Relator. Y ahora sí, yo creo que vamos a seguir más o menos la tendencia a darle el uso de la palabra a la sociedad civil de nuevo para que nos haga las precisiones y de pronto, además, formulaciones directas al ilustre Estado del Perú. Entonces, tienen la palabra hasta por siete minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias por el reconocimiento de los comisionados. Voy a responder algunas preguntas de la señora Edinson Lanza con respecto al acoso judicial. Lo que nosotros hicimos es presentar una medida, una acción de amparo judicial para poder impedir que estas acciones continuaran. Sin embargo, hasta ahora esta medida cautelar que presentamos no se ha resuelto. Está pendiente de resolverse en el Poder Judicial. Nosotros no nos presentamos al Congreso, respondimos firmemente y públicamente sobre ello y tampoco entregamos la información que eso nos solicitó en todas estas diligencias sin orden judicial ni orden fiscal. Lo que sí hemos entregado cuando los fiscales que han estado a cargo de las investigaciones han enviado solicitudes de información a ideales reporteros sobre lo que habíamos publicado y los audios sin las investigaciones publicadas, pues hemos entregado aquello que como periodistas lo podíamos hacer y que estaba publicado en ideales reporteros y en ese sentido no ha habido ningún problema. Pero creo que fue importante para nosotros y quizá eso hizo que frenaran algunos acosos judiciales constantes al tercer día de la publicación de la investigación, de la primera entrega, es que nosotros revelamos la implicancia que tenían estos altos funcionarios de la fiscalía en la investigación. Es decir, nosotros publicamos, por ejemplo, que este fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que nos había culminado bajo una serie de normas totalmente ilegales, a que entregáramos los nombres de nuestras fuentes, pues nosotros revelamos audios porque él mismo estaba implicado en la investigación. Entonces, frenamos el asunto pero debido a la publicación periodística, no porque desde el Ministerio Público hubo una acción frente a esto, fue desde el periodismo de investigación el que continuamos con la investigación y todos estos ataques que se dieron de parte del Estado, de parte del Ministerio Público, pues nosotros respondimos con una serie de publicaciones. Lo mismo ocurrió con el caso, cuando la primera intervención del fiscal con cuatro policías sin una orden, pues revelamos que fue el esposo de la fiscal que ordenó todo, él también estaba implicado en uno de los audios, con varios de los personajes que ahora están siendo investigados por la fiscalía. Entonces, este ha sido un poco la forma en cómo se han desarrollado las investigaciones. Si bien es cierto, desde el Ejecutivo, cuando el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación el 28 de julio, anunciando todas las reformas que se harían en el sistema de justicia, a raíz de las publicaciones periodísticas, respaldó el trabajo del periodismo de investigación independiente. Sin embargo, desde las organizaciones, tanto el Congreso de la República o la Fiscalía, no hubo ninguna acción para poder proteger o garantizar la independencia periodística y la libertad de expresión y respetar esos derechos fundamentales que están amparados en la Constitución peruana. Yo quisiera agregar, además, que a la fecha la citación que se le hizo a Gustavo Gorriti, director de IDLE Reporteros, y a Rosana Cueva, directora del programa Panorama, no ha sido eliminada, está abierta. El encargo de la Comisión de Fiscalización continúa en el sentido de investigar de dónde habían venido las informaciones hacia los periodistas y también de una presunta filtración de los audios hacia los medios de comunicación. Asimismo, identificar que existe actualmente una campaña de descrédito, no solamente contra los periodistas, sino contra cualquier ciudadano que mediante algunas acciones legales trata de ir en contra de la corrupción que representan algunos altos funcionarios aún en los cargos actuales del sistema de justicia. Entre ellos están, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Asociación Nacional de Centros también. Entonces, nos preocupa este escenario de contracampaña donde ahora a los denunciantes se les está pretendiendo vincular con grupos que supuestamente no quisieran que se investigue todo tipo de corrupción, como se dice, caiga quien caiga. Finalmente, indicar que si bien es cierto, las reformas propuestas por el Ejecutivo son importantes, no son suficientes. La reforma no solamente es cerrar el Consejo Nacional de la Magistratura o ver qué nuevo mecanismo va a elegir a los jueces y fiscales. Está en la reforma del Ministerio Público, de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores. Más aún cuando actualmente no existen reglamentos de elección transparente y participativa de los presidentes de altas cortes. Tenemos una elección en la primera semana de diciembre donde se van a cambiar a todos los presidentes de cortes superiores, incluido el presidente de la Corte Suprema, y no obstante no tenemos un reglamento o alguna norma que nos asegure esa transparencia en esa elección. Quisiera añadir algo, si me quedan unos segundos. Es que la primera acción del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en una entrevista pública antes de tomar el cargo, fue indicar que lo primero que haría en su gestión era investigar cómo estos audios habían salido a la luz. Entonces, ha habido un patrón desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público, precisamente, de que ha sido investigar a los investigadores. Entonces, darle una prioridad, y también en el Congreso de la República, a aquellos que revelamos con estas investigaciones el mayor caso de corrupción en el sistema de justicia. Entonces, es algo que desde el periodismo de investigación nos preocupa, y poder conocer cuál es desde el Estado la posición para garantizar que se ejerza el periodismo libre e independiente de manera correcta en el país. Muchísimas gracias. A ustedes por el impecable manejo del tiempo, y tiene el uso de la palabra, entonces, por siete minutos, de usted, Estado del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Como había señalado en la primera parte de la intervención, dado el tiempo y la exención en temas de reformas desde el Ejecutivo, no se habían podido señalar las acciones que desde diversos actores en el sistema de justicia se habían realizado. En el caso del Poder Judicial, una vez conocidos los hechos, se retiró el cargo del presidente al juez supremo César Inosor Zapariachi, era el presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, se le abrió un proceso disciplinario administrativo. Otra persona que también estuvo involucrada en los audios fue el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el juez Walter Ríos Montalvo, en el cual una de las primeras acciones que se tomaron ante la Corte Suprema fue declarar en emergencia la Corte Superior del Callao. Se aceptó la renuncia y se le dictó prisión preventiva, y actualmente se encuentra, tengo entendido, en el establecimiento penitenciario de Ancón. Dentro de la oficina de control de la magistratura, se suspendió en funciones el 13 de julio del 2018 a los cinco magistrados de la Corte Superior de Callao, que se habían encontrado indicios de actos de corrupción. Se declaró en el CNM la anulidad de oficios sobre los procedimientos de selección y nombramiento de los magistrados mencionados. Luego el CNM ha entrado en un proceso de reestructuración, con lo cual esa situación no ha podido avanzar. Dentro, precisamente, del CNM se inició en la investigación preliminar, se removió a la totalidad de los miembros del CNM, se abrió investigación en contra de los consejeros implicados, se realizó la destitución de los consejeros del CNM y se declaró en emergencia a la institución por nueve meses. Eso también a raíz de una solicitud del Presidente de la República. Ahora, dentro de una temática bastante sensible y creo que bastante importante en esta audiencia son los hechos que hayan puesto en peligro el ejercicio de la libertad de prensa y que se garantice el derecho a la confidencialidad de la fuente, que es lo que han señalado las solicitantes. La información con la que contamos es que la fiscal de la anticorrupción Nora Córdoba dejó de conocer la investigación, apenas se señaló esta información de que tendría algún interés particular, fue derivada a otra fiscalía. La oficina desconcentrada de control interno le habría iniciado una investigación preliminar contra la referencia fiscal por presuntas infracciones administrativas. Otro tema importante fue la citación que la Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó a Roxana Cueva como directora de Panorama y a Gustavo Borritte como director de Ideas Reporteros. Ha señalado los solicitantes de que ellos no acudieron a la citación, se ha tenido conocimiento de que desde el Congreso se señaló que era parte de su derecho y no los volverían a citar. También tenemos información respecto a la acción de amparo que fue presentada precisamente contra el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Respecto a estas temáticas sobre libertad de expresión, garantías, creo que desde el Ejecutivo podemos tener un compromiso de alerta respecto a cualquier situación de vulneración al derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa que los solicitantes, en general cualquier medio de prensa señale. Sería bueno también conocer posteriormente a la audiencia, y lo ha señalado así el relator Edison Lanza, si han habido algunas medidas solicitadas por ellos, si han habido un tema de solicitado alguna protección, y para eso creo que el compromiso desde el Ejecutivo está presente en esta mesa, así que podríamos seguir coordinando cualquier acción a futuro. Pero definitivamente dentro del Ejecutivo hay un impedimento respecto a las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial por un tema de independencia. Entonces no podemos comprometernos a algo más allá que nosotros mismos estaríamos incumpliendo la primera Constitución. Respecto a un tema puntual y ya para terminar, la Procuraduría Anticorrupción del Estado peruano realizó diversas denuncias ante funcionarios y ante magistrados que habrían iniciado actos de corrupción. Algunas de ellas, solamente para precisar y darle el tiempo al Viceministro, se solicitó un inicio de investigación preliminar ante el Fiscal de la Nación contra diversos funcionarios de la Corte Superior del Callao, contra el congresista en su momento Becerril, la Procuraduría Anticorrupción también realizó una denuncia constitucional en el Congreso contra el vocal supremo y nosotros a Pariachi y algunos de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y formuló una denuncia penal también respecto a unos audios de algunos otros magistrados. Lamentablemente es un montón de información que no podemos, trataremos de condensar y por eso le doy la palabra al señor Viceministro para que responda a las horas interrogantes. Gracias. Muchas gracias. Como te dice, señor presidente, en el corto tiempo vamos al grano. Las propuestas del Poder Ejecutivo no se oponen a las libertades comunicativas de los señores periodistas, más bien las fortalecen. Ese es el norte y por eso es que ha sido parte del mensaje a la Nación del señor presidente de la República. Estas medidas, señor presidente, obviamente son medidas de impulso. No hay ningún país del mundo que solucione su problema de reforma judicial con siete medidas. Obviamente hay medidas de mayor calado y además medidas que deben de tomarse y por eso es que el Poder Ejecutivo, conocedor de esta problemática, es que plantea que exista un espacio natural de discusión y de reimpulso continuo de la reforma judicial, que el Perú nunca ha tenido. Preguntaba, señor presidente, ¿qué hay de concreto? ¿Cómo hemos avanzado? En primer lugar, tenemos ya aprobado un nuevo modelo de selección de jueces basado en mérito, transparencia y probidad, que justamente ha sido el origen de todos los escándalos de corrupción. Estamos apuntando al meollo del problema. En segundo lugar, la autoridad de transparencia que existe en el Ministerio de Justicia va a realizar una supervisión nacional de toda la primera supervisión nacional histórica de las instituciones del sistema de justicia. Nunca ha existido, no hay data sobre eso. En tercer lugar, se van a poder revisar los nombramientos y ratificaciones irregulares de aquellos magistrados, jueces y fiscales que hayan obtenido estos cargos de manera irregular. En cuarto lugar, y algo muy importante, señor presidente, por primera vez la ciudadanía está tomando una mayor conciencia, la ciudadanía en general, la población en general, acerca de la necesidad de contar con un sistema judicial confiable, predecible y libre de corrupción. El señor presidente ha tenido un contacto directo con la población, justamente generando esta mayor conciencia con la finalidad de que todos podamos salir de esta situación. Y en realidad, finalmente, en relación al minuto que me queda, señor presidente, para contestarle al señor relator de la libertad de expresión, efectivamente hay un conjunto de problemas que estamos tratando de atender. La idea es fortalecer enormemente la autoridad. Sin duda agradecemos el apoyo técnico que se pueda realizar, teniendo en cuenta que efectivamente en el sistema internacional ya se está consolidando la ley modelo interamericana de acceso a la información 2.0 y sin duda ayudaría muchísimo. Tenemos una autoridad y un tribunal de transparencia y queremos que esa autoridad pueda efectivamente potenciar. ¿Por qué? Porque los grandes problemas de corrupción en nuestro país están en los gobiernos subnacionales, que son más de dos mil. Y la autoridad tal cual la tenemos diseñada tiene un alcance limitado, por eso es que queremos darle mayor potencia y de esa forma librar de la corrupción a toda nuestra sociedad. Ese es el objetivo, ese es el objetivo que ha manifestado permanentemente, señor presidente, señores comisionados, del poder contar con un poder judicial prevencible. La tarea no es sencilla, pero estamos haciendo 20 de 24 horas al día los esfuerzos desde los distintos ámbitos del Poder Ejecutivo, haciendo alianzas, generando, explicando las propuestas con la finalidad de avanzar y poder efectivamente evitar todos estos lamentables hechos que debemos superar como país y como sociedad y como Estado. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor comisionado, por la oportunidad de explicar la visión del Poder Ejecutivo en este importante espacio internacional. A ustedes, señor viceministro de la delegación. En general, nos alegra muchísimo la posibilidad que existe de mantener un diálogo permanente entre ustedes y las representantes de la sociedad civil. Yo creo que parecieran ir en el mismo norte, en la misma dirección. Yo hago una reflexión final y lo hago con mucho dolor, la verdad. Creo que cuando un poder judicial es infiltrado, y es infiltrado normalmente por gobiernos que tienden hacia la hegemonización aplastante y para eso cooptan justamente todos los poderes, pues de ahí en adelante es muy difícil que ese poder judicial se levante, que se recupere la independencia del poder judicial. Y eso es un gravísimo riesgo para la democracia. Bien, dice la Biblia que si la sal se corrompe, y lo acaba de reseñar también el comisionado de Issa Unlanza, comisionado especial, pues la verdad nada puede esperar una sociedad, nada puede esperar, bueno, una democracia. Por esa circunstancia estamos viendo cada día como con más frecuencia que la tendencia de esos gobiernos que tienden, repito, a esa hegemonización, es la de procurar no solamente cooptar el poder judicial, sino que si no puede hacerlo, entonces lo haga a través de la infiltración que vaya haciendo determinados órganos del poder judicial. Eso, al final, ¿a qué va a conducir? Pues a que haya una impunidad total para esa macro delincuencia que es la que nosotros llamamos de cuello blanco. Esa es la que va a quedar totalmente impune y eso es muy grave para una sociedad, para una democracia. Por esa circunstancia, el caso del Perú es emblemático y el gran trabajo que están haciendo ustedes en nombre de la sociedad civil a través de la IDL Reporteros es tan valiosa. Y por eso hizo el reconocimiento el comisionado Joel Hernández. Yo me pliego muchísimo a eso y me agradaría muchísimo que siguieran teniendo la garantía suficiente, la independencia de prensa suficiente para realizar su labor. Lamentablemente estamos viendo también cómo hay muchos medios de comunicación. No estoy diciéndolo, por supuesto, por ustedes. En algunos países en donde también han sido cooptados medios de comunicación, se ponen la camiseta y eso es muy grave en favor de determinados partidos, en favor de determinados gobiernos. Entonces, perdón, la doctora Antonia que no había intervenido me ha pedido una reflexión. Es solo un segundo, yo quería unirme a las felicitaciones de los comisionados, pero además siendo la única mujer en la mesa sobre todo, quiero felicitar a las dos representantes de sociedad civil por la excelente exposición. Yo, en este caso como mujer, me siento orgullosa por el trabajo que han hecho y quería decirles precisamente. Gracias. Gracias, comisionada. Esta misma situación ustedes la están viendo en otros países, muy cercanos al Perú. Somos muy hermanos y por esas circunstancias me agradaría muchísimo contactar a la situación que allá también se está viviendo y es la misma situación. Por eso les digo yo que esto lamentablemente ha comunicado a los países del continente y que grave lo que está por venir. Lamentablemente, repito, cada vez que se ha infiltrado el Poder Judicial. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la participación, lo felicitamos por la altura con que la han asumido y vamos para otra audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.